bueno ahí traemos uno vamos a ver qué es lo que trae el compo aquí aquí dale para este lado para este lado de la caña vamos a ver qué es tiburón será o qué tiburón viene corriendo para este lado por la forma que jala puede ser rojo también viene buscando para este lado pone la emoción pues ahí saltó a ver ahí me descanso primero ah a ver Hola Hola bonito Ya se lo voy a llevar Dale, dale Dale Coquilla Suelta la caña Este caña Eh, será tiburón Tiburón bien Eh Merlin Merlin Vamos buscando para allá a qué lado ahora Dale, 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 ojalá, para que no se vaya para acá Dale para allá a qué lado Porque se va en rodada, se va en rodada en las cañas acá Eh se enrolló con esta tiburón metete aquí es tiburón para este lado tiburón tiburón está grande ya te pegaste buena buena mordida estaba más grande aquel ahí venía trabada anguilla a ver qué será ese le voy a meter los dedos para acá es que el chiquitillo que es acólito me ha pegado me pegó a cada correllado está bravo es el problema está bien trabado está bien trabado está bien trabado cuidado porque si está bien está bien trabado es que la clase de anzuelos es que el chiquitillo ahhh 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 estaba más grande aquel día ahhh 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 en la cajita creo que tal vez ahí anden algunas pinzas ahhh 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 El muchacho dijo que iba a buscar una vez y no lo va a tener que arreglar Para ceviche, chicharrón está bueno Está bravo, está enojado, ve que está bien trabado, está bien trabado Ahí traen una pinza Ahí está Son bien carraspados, nomás que echan un olorcito bien raro, pero es bien así como Fíjate el diente que tiene, mira Ahí va para afuera Operación Están haciendo No te voy a agarrar la mano también No hay ni palo aquí para aparen los hijos No te voy a agarrar la mano, ahí está Hay que meterlo entonces No, pues nadie lo quiere, ustedes no lo quieren No, no lo quieren Si, tómese ahí Si no se muere del anzuelo, vamos a vivir de tantos flashes No, 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 no Está enojado, el cagarrón acá el día está más grande Ahí va Ahí va Se juez, se juez Es como se mira la parte de arriba Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a perseguirle para allá Está esperando la ola perfecta para irse Está recuperando, pero eso es Ahí va Y cuando empiece a letear Se va a ir Está agarrando fuerza A la ola fuerte Ahí va No tengas miedo ya Bueno amigos Ya que vi el primer tiburón Vamos a esperar a ver si cae Y algún Rojo No, 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 no.